¿Qué son los sacramentos? Son los caminos hechos por Cristo dados a la Iglesia para que alcancemos la vida en Dios y nos comuniquemos con Él. Los sacramentos son siete y se dividen en Sacramentos de iniciación a la vida cristiana Bautismo Confirmación y Eucaristía Bautismo Nos borra el pecado de Adán y nos convertimos en hijos de Dios por el Espíritu Santo. Confirmación Se nos fortalecen los dones del Espíritu Santo recibidos en el bautismo y nos convertimos en soldados de Cristo. Eucaristía Recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Sacramentos de sanación Confesión y unción de los enfermos Confesión Se nos perdonan todos los pecados Unción de los enfermos Unción de los enfermos Se nos fortalece el cuerpo y el alma cuando estamos enfermos. Sacramentos de ayuda a la comunidad Matrimonio y orden Matrimonio El varón y la mujer se unen con la bendición de Dios hasta que la muerte los separe. Orden Dios elige a algunos varones para que ayuden a la comunidad como obispos, sacerdotes o diáconos. Te invitamos al Tedeum el día 18 de septiembre a las 10 horas en la Iglesia Catedral. Amén. 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 Amén.